Andrés televidente, buenas tardes, pues en las últimas horas fue capturada alias La Prairie, una mujer de 25 años, natural de Itagüí, que al parecer estaría involucrada en casos de darle sustancias a extranjeros y también hurtarles. De hecho se habla que ha robado más en criptomonedas también y divisas más de 25 mil dólares. Por eso nos encontramos a esta hora, coronel, coronel Carlos Martínez, comandante de la policía de Antioquia. Coronel, detalles de la captura de esta mujer. ¿Quién es? Buenas tardes, Paola Parra es una mujer que era buscada por Interpol por 190 países a través de una circular roja, por hechos sucedidos en Brasil, donde aparentemente había suministrado una sustancia a un ciudadano en ese país y hurtado activos por más de 23 mil dólares y reales en efectiva más de otros elementos personales. Esta persona, en uno de los controles que hace la policía en el aeropuerto internacional de Río Negro, es requerida cuando viven viajaba hacia Santo Domingo, República Dominicana y dentro de la información que se tiene en cooperación internacional a través de Interpol, se sabía que a través de la operación Bumble fue captada o fue contactada esta persona que pudo haber sido víctima en Brasil. Esta mujer, según las investigaciones de las autoridades, contactaba por redes oficiales también y a través de aplicaciones móviles a las posibles víctimas, sobre todo extranjeras. Ella ya está detenida acá en la capital antioqueña y está esperando también que llegue el requerimiento de las autoridades brasileñas para su posterior extradición. Usted continúe con más información, Andrés, en estudio.